Para este video voy a decir la aposta. 20.000 likes y más de 1.000 suscriptores. 20.000 likes y 1.000 suscriptores yo creo que es un buen número para todos los sorteos de FIFA 20 que vengo realizando, no sean ratatouillis. En serio, loco, en serio, en serio, salgo, o sea, me tengo que sentar a hacer video y lo traigo a él, lo traigo a él, aunque a nadie le gusta, porque cada vez que grabo con él, los comentarios son que no vuelva más, sáquenlo, es una ratita, come quesito, mirá, ya así, hacé así, en la cámara. Hacelo vos, que yo soy tu espejo, me parece. ¡Apalala! Bienvenido, Turulo, escuchame. Hace mucho que no nos vemos. Hace mucho que no nos vemos, el tío anduvo viajando, pero te trajo un seguidor, un saludo le quiero mandar, Diego, de Paraguay. De Paraguay. Miren este video porque lo van a estar viendo acá en pantalla mientras que nosotros hablamos una verdadera locura. Meet and Greet, media fed de Paraguay, se acerca un chabón y me dice, tengo un regalo para vos. Buenísimo, ¿me lo das? Es para el Turulo. Y me quieren más a mí que a vos, Diego, parece. Sí, parece. Pero, Diego, mil gracias. A Budi también. Mil gracias a todos los paraguayos que la rompieron absolutamente, el cariño hermoso cada vez que salíamos a la calle. Mentira, le gritaban al escuadrón salchichón y yo me quedaba ahí atrás como que me gritaba, pero no. Escuchame, ey, reto de fútbol. Reto de fútbol, uno de los que siempre me gusta hacer con el Turulo, donde no lo voy a poner solamente a prueba a él. A vos también, ¿no? No, yo... Exactamente, exactamente. Espera, para este video voy a decir la aposta. 20.000 likes y más de 1.000 suscriptores. 20.000 likes y 1.000 suscriptores, yo creo que es un buen número para todos los sorteos de FIFA 20 que vengo realizando, no sean Ratatouille's. Amigos, transferencias más caripelas. Acá vemos dos figuras de la Premier League. Sí. ¿Quién crees que tuvo el valor más caro de estos dos jugadores? A ver, yo creo que los dos vienen de un equipo muy grande de Alemania, los dos del mismo equipo, jugaron juntos lo que sé. ¿Quién? Pulisic. Sí, señor. ¿Sabía? Fueron entre 65 o 70 de Pulisic. Y acá Pulisic, ya sabemos que vale, valió la transferencia de este último mercado, valió 64 millones de euros. Son las transferencias más caras de la historia del fútbol. Atención. Yo voy a decir Lemar, porque al ser, al ir a... No, no, no. Voy a decir Pulisic de vuelta, porque creo que Lemar costó unos 50 años. Te jodas si te decidís. Pulisic. 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 70. ¿Quién paga 70 millones por Lemar? ¡Ah, listo! ¿Vos jugás mejor que Lemar? No sé. No, 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 no. Decisión de cada uno. Lo banco a muerte a Lukaku. ¿Sabes? Lo banco a muerte. Al negro de WhatsApp, futbolero, lo banco a muerte. Lukaku. Creo acá Lukaku. Respuesta. Sí. ¿Al final? Sí. Apreta. Esa carita de que te está cabiendo duro, ¿eh? Chicos, ¿se dan cuenta cuando...? Disculpenme, esta parte me quiero poner serio. Chicos, en serio, ¿se conocen algún chico acá del barrio, soy de la zona de Lanús, que sepa algo de fútbol y quiera venir a grabar unos videos? Claro, uno que no le... que le traiga mañita, que yo no creo, pero bueno, manden una fila y a ver quién tiene más fama que yo. ¿Dijo fama? Sí. A ver acá, Turulo. Estaba guacho ahí, Fideíto, ahí, María. 65 palos, transferencias más caras de la historia del fútbol. Lukaku y Fideo. Fideo, creo, no, sí, sí, el Fideo, creo el Fideo. Fideo con manteca o Fideo con bolognesa? Me dio intriga. Con manteca. ¿Con manteca? ¿Y queso o sin queso? Con queso. ¿Con queso mucho o poco? Perfecto. Vamos, ¿sabía? Porque el Real Madrid decía que le pagaban un montón a mí me gusta cuando Fideo y María viene corriendo y le pega así a la pelota. Uy, perdoname, no, no, perdoname, no, perdoname. No, me voy a buscar a la ventana. Miren, tengo algo para la capa del tío, mira tío. ¡No! ¡No! ¡Me la comí! ¡Me la comí violenta! Ibra. ¿Estás seguro? Sí. ¿Re seguro? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ay, cómo te cabió Turulo! ¡Cómo te cabió Turulo! ¡Cómo te cabió! Confiado, baje, confiado, agrandado. Son las conferencias más caras de la historia del fútbol, pero la libra fue hace muchos años atrás. James Rodroos, creo, no sé. No, vale, a ver, si yo paso para decir uno. Se vino del Porto, ¿pasó por Banfield? Sí. Bueno, perdón, me pongo malo cuando digo Banfield. ¡No! Te van a matar. Eh... Turulo, si llegas a la zona sur, te van a cagar a bicho, boludo. No, mentira. ¿Quién quiere más a Banfield? ¿Lanus o Banfield? De yo me cago. No... ¡Ah! ¿Ok? Bueno, no, no, no. Yo te voy a decir Lanus, pero los de Banfield, van a decir Banfield. Bien, 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 no, 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 no importa de qué. vos tenés muchos fans en Banfield. Banfield, cualquiera. Muchos fans tenés en Banfield. ¿Cuántos autógrafos firmaste en Banfield? Uno. ¿Uno? ¿Y fotos? Sí, no sé. Sí, vos vas contado, vos tenés un Excel donde vas... en Rush, uno de los chicos que no me acuerdo los nombres, me sacó una foto, en la calle me pidieron como tres o cuatro, me acuerdo, en los restaurantes, casi siempre. ¿Es famoso este? ¿Cómo, cómo, cómo hiciste? No, 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 hey, cortemos con esta mentira, hermano, necesito otro pibe, a ver acá. Ah, no, perdiste, no, ganaste. ¿Qué habías dicho? James. ¿Seguro? Acerto. A ver, turulazo, aquí, apalala, apalala, no hay mucha química entre ellos. Se odian, se odian. No sé si se odian, no sé si se odian, pero Zidane no lo pone mucho, mucho. No, ahora está empezando a jugar porque le faltan jugadores que están lesionados como Kroos, Modrici de Casemiro no pueden jugar de MSO. ¿Cómo sabés todo eso? Yo no lo sé. Cracks, cracks. ¿Cracks qué? Me informa el fútbol, Juan Fútbol. pará, no, Rubén, escuchame, si me querés tirar una moneda porque esto no es, o sea, che, ¿quién? Por lo que creo yo, sí, como lo de antes era menos claro que yo jugaba, sí, o sea, la tiraste de canchero y respondiste al revés. Sí. Y mirá cómo te cago, boludo. Por dos millones, tres millones. Ah, bueno, ¿qué? ¿no valen? Sí, ¿verdad? No, no, digo, ¿no valen? Dos millones y medio. Pero digo, ¿no valen? Sí, vale, vale. Ah, verá, uy, qué lindo quilombito que tenés acá, Turulo. De Bruy, ahora sí que creo que creo. Creo. ¿Me mata porque decís? No, no, ahora sí. ¿Creo? ¿Todos creos? No, de Bruy, de Bruy. ¿Seguro? Seguro. Mirá la cámara y decís, miren cómo le cierro el orto a mi tío. Miren cómo le cierro el orto a mi tío. Paso. A ver, ¿qué viene? Acá sí, de Bruy. Acuerdo que pagó 72 millones. ¿Se sentía algo por el Chelsea por Morata? Creo, creo. Espera, espera, sí, sí, de Bruy. Más de 76 millones por, yo, por Morata, 60. Ah, o sea, todos los fans de Morata, si lo quieren venir a cagar a trompada, Turulo, digo. Yo lo compraría, para mi equipo lo compraría, 60 millones le ponen. ¿Y lo pones de titular a Morata? Sí. Bien, o sea, los fans de Morata no vengan a cagar a trompada. Pasar, hermano. Ah, para el like. Ah, para la. Yo no digo nada. ¿Querés que le digamos a tu hermana, que por ahí sea un poquito más que vos? No, en serio, te pregunto en serio. Está acá la hermana, digo, ¿querés que le digamos a ella, que le diga nada más? No. Ah, para la, Torulo. La última. Última, última, última. Che, ahora lo pido bien. Morata. Si te reíste, si te gustó, si esto, si embocaste a alguno, si embocaste todos, embocaste poco, o te gusta el fútbol, o a lo largo del video, ¿vos sos virgen de Messi? ¿Como el tío? Dejá tu like. Tienes que explotar de like este video. Explotar. Turulo, pará. Morata. Morata, respuesta final. Sí. Sí, me estoy confundiendo, que seguramente, como siempre, me confundo. Morata. Morata. Lo tiramos por Morata. No. De... De John. ¿El pantalón de quién es? De Luis o de John. Gran chiste, gran chiste, boludo. Gran chiste. Pase, Turulo. Yo aplaudo cuando le erra, obviamente, no voy a aplaudir cuando así erra. Amigos, la paliza que se comió en el retorno al canal, el Turulo, no tiene antecedente alguno. Abrir, Abrir. Acertado, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, seis, te quiero mucho. Amigos, nada, like, suscribirse, espero que se hayan divertido, amo grabar con el Turulo, y nada, ey, apóyenlo, 20.000 likes, deberíamos llegar muy fácilmente, no olviden suscribirse, que es completamente gratuito, y seguirme en Instagram, donde estoy sorteando muchos FIFA 20. Chau, chau.